Bueno, bienvenidos, buenas tardes a todos a este reportaje abierto con el maestro Luis Rodríguez Salvá. Me honra vuestra presencia, me honra también la presencia del maestro y es importante mencionar que este acto se va a articular en este reportaje previo y después en dos clases magistrales que tendrán lugar después de una breve pausa. Estamos esta tarde con Luis Rodríguez Salvá, natural de Girona, y empieza su biografía musical con Luis de Moura Castro y con María Jesús Crespo. Después de su formación superior se perfecciona en Nueva York y después su biografía musical ya da la vuelta por todos los continentes posibles, excepto el más frío de todos. Y viene aquí para hacernos cuatro indicaciones sobre su técnica, sobre su pedagogía, sobre sus vivencias en su trayectoria, en su formación académica, etcétera, etcétera. Cito, por lo que es relativo a lo reciente en su interpretación musical del piano, cito de La Vanguardia en su último concierto que fue presente en el monstruo Pedralbes. Dice, reflejos de diferentes estéticas que el pianista esbozó con toque claro, transparente, con fuerza expresiva. Excelente técnica en Liszt, expresión sinfónica en falla, transparencia y contundencia en divisi. Ha transcurrido también su formación entre los grandes, como Gellberg, Marta Gerig, como La Rocha, Barenboim, etcétera, que él irá haciendo mención si sale a colación en el discurso. Y si nos guiásemos solo por la numérica de su trayectoria, vale decir que 14 son los primeros premios de 25 premios recibidos, solo con eso ya que tendríamos que sospechar sobre su gran talento. Buenas tardes, Luis, y gracias por tu compañía. Quisiéramos empezar por pequeños apuntes biográficos. ¿Con qué momentos, con qué imágenes nos harías patente tu trayectoria en la formación académica? Desde que empezaste en Girona hasta que pasaste por Barcelona y por Nueva York. ¿Con qué momento os reflejas? Yo creo que en realidad todos deberíamos aprender algo de cada una de nuestras etapas, que es algo que se da por centavo, ¿no? Se supone que en una etapa determinada de tu vida se supone que tiene que aportar algo, pero es que no siempre es cierto. Entonces a veces hay que buscarlo también. Yo tuve la suerte ya de pequeño que Luis de Mora Castro, que es un pedagogo brasileño, vino por casualidad de la vida de Girona, donde yo vivía, y venía regularmente a darnos clases en el conservatorio. Yo lo que recuerdo de él, sobre todo, porque yo era muy pequeño, ¿no? Entonces yo recuerdo dos cosas. Recuerdo primero su amor increíble hacia la música, que es algo que transmitía y aún sigue transmitiendo. Esa naturalidad y la comunicación entre lo que es la música y la propia personalidad. Eso ya me quedó muy claro desde el principio por qué él lo transmitía. Y después a nivel técnico lo que me fascina aún de Luis de Mora Castro es su mano. La mano de Luis de Mora Castro es... Yo solo conozco otra mano más perfecta, o igual de perfecta, no sé si más, pero igual, y es la de Rubinstein. Para mí la mano de Rubinstein en Luis de Mora Castro son las mejores manos que he visto en mi vida. Es algo muy extraordinario, cómo está formada. Entonces eso, la imagen de su mano, aún la recuerdo. Entonces, a la hora de tocar siempre me viene esta imagen para moldear. Esa posición y ese moldeo que él tenía. Son imágenes, no son conscientes, ¿no? Porque están en la retícula, pero te van acompañando durante la vida. Por eso digo que hay que intentar absorber cosas, incluso hasta el punto que se pueda conscientemente el pasado. Después con María Jesús Crespo, aquí ya en Barcelona, lo que recuerdo de ella es también dos cosas. Sobre todo, su capacidad increíble de diagnosticar los problemas de los alumnos. Para mí casi, más que una profesora de piano, era un médico de cabecera. Porque tenía una capacidad increíble para detectar. Muy analítica. No tan analítica, en realidad, porque muchas veces era más una sensación que un estudio analítico. Pero lo clavaba. Entonces, eso y claro, desde el principio, tener esto claro, ya desde la primera clase, prácticamente. Ir en buen camino, eso es fantástico. Y después lo que recuerdo de ella también es su manera de construir el discurso musical, que era una manera muy natural, siempre con la perspectiva de las grandes líneas, de la coherencia, todos estos aspectos. Me acuerdo mucho de eso con ella. Después en Estados Unidos con Byron Janis, era un trabajo absolutamente diferente, porque Byron Janis es un gran artista, pero no quiero decir que es un mal pedagogo, pero no tiene una intención pedagógica en sus clases. Entonces, es algo totalmente diferente. Lo que hubo con él, me acuerdo, que fue bastante duro, es que él obligaba a aprender ese repertorio de una manera absolutamente imposible por la rapidez. Es decir, con Byron Janis, prácticamente en cada clase tienes que llevar una obra diferente. ¿Compartes tú esa óptica? No la comparto desde un punto de vista pedagógico. Lo que pasa es que en el momento, de hecho eso hizo mucho daño a algunos alumnos. Lo que pasa es que a mí en ese momento me vino bien, porque lo que necesitaba era tener repertorio. Por un lado tener repertorio y por otro lado estar en la posición de que yo mismo tenía que espabilarme para lograr muchas de las cosas que muchas veces esperas que te solucione el profesor. Que tiene que hacerlo, evidentemente. Sí. Pero la parte activa del alumno, que a veces no se sabe dónde está el límite, con Byron Janis te ibas al límite, o sea, realmente llegabas a tu límite. Es decir, ¿el tanto por ciento del alumno tenía que incrementarse? Hasta lo máximo. Hasta que tú ya no podías más. Aunque era muy extremo. Y eso que no había clases cada semana, que era lo bueno. Pero claro, había clases cada dos semanas, normalmente dos, a veces tres semanas. Pero claro, llevar un concierto para piano una semana y al cabo de dos semanas llevar una sonata de Liszt y al cabo de dos semanas llevar una balada de Chopin y al cabo de dos semanas llevar una sonata de Beethoven, era duro. Y además la expectativa que él buscaba. Para él escuchar una clase o escuchar a un alumno era como escuchar a Horowitz o escuchar a Rahman y no piensaba quién él escuchaba de joven. Entonces las perspectivas eran, y los comentarios muchas veces eran catastróficos para el alumno, porque claro, es difícil llegar a esa altura, sobre todo en una obra nueva, que solo habías trabajado otro solo. Entonces eso me creó a mí una dinámica de trabajo que en ese momento me miro muy bien, pero que puede ser peligrosa. Entonces no la comparto como una metodología general de trabajo pedagógico. Después mis estudios acabaron con el mismo Nueva York, con Miyoko Loto. Y ella más bien es aún hoy en día, es más bien una consejera, más que una profesora. Entonces yo les toco para ella y bueno, básicamente casi somos dos colegas que hablamos sobre la música, sobre las obras, casi más de tú a tú que profesora, alumno. Y bueno, a mí me ve muy bien porque son dos ojos que miran diferente, dos oídos que escuchan diferente y un corazón que siente diferente. Entonces aprendes muchas cosas en ese sentido. Después con los contactos con, pues con, como has dicho, con Marta, con Barenboll, con Gilbert, son interesantes porque, sobre todo porque ves la personalidad que se esconde detrás de cada uno, que es lo que tienen. Tienen un proceso pedagógico y tampoco tienen la intención de enseñarte a ver lo que ellos hacen. Porque muchas veces ellos mismos tampoco son conscientes porque no lo han articulado, no lo han meditado. Lo que sí que hay en el fondo es una personalidad apabullante. Entonces, claro, ves a través de su personalidad como ellos han hecho su camino. Y cada camino es totalmente diferente. Y para llegar al mismo punto, aunque sea por vías, con características diferentes, porque son personalidades diferentes, ellos llenan el mismo punto artístico y llegan por caminos completamente opuestos muchas veces. Entonces, introducirte un poco ahí y ver cómo ellos espabilan, cómo crean ese camino, muy interesante, claro. Otro punto biográfico. Durante todos estos años que han transcurrido aquí, allá y más allá, dinos, haznos algún extracto de flashes, un libro, un concierto, un intérprete que te sabían resultarían. De la niñez recuerdo un momento que destaca por el propensador de encima de todos. Y es cuando vino a Girona a tocar Richter, que yo tendría no sé, 12 o 13 años. Me acuerdo que dijeron que venía el mejor pianista del mundo, él llegó con su camión, con su piano, se trajo el piano, se lo bajó, era todo un espectáculo, era como de película. Entonces, íbamos todos a ver y vimos cómo llegaba el camión, cómo bajaba el piano, cómo no entraba en el teatro… El espectáculo empezaba antes del concierto. Empezaba antes del concierto. Era un poco casi como volver al siglo XIX, ¿no? Un poco la manera antigua de los espectáculos. Y después que él aparecía, no había luz, había una lucecita. Con partitura. Entonces, fue como muy extraordinario, porque era muy diferente de lo que normalmente era un concierto de piano. Entonces, ese es un momento realmente clave de cuando era joven. Después, bueno, frases hay muchos también. La misma experiencia de ir a Estados Unidos, a Nueva York, a estudiar es un momento importante porque cambia toda tu vida, tu perspectiva, tus propias impresiones, todo. Conciertos y libros… Hay un montón, no sé si puedo destacar realmente. Yo creo que de todo lo importante es que de todo lo que hagas intentes aprender algo. Esa es la base. A veces puedes aprender más o menos, que depende de tu capacidad, depende del hecho. Entonces, es una combinación de todo. Pero siempre con la actitud de… la actitud positiva de sacar algo un bueno. Y absolutamente. Exacto. Por lo que acabas de mencionar, podemos inferir que tú recomiendas al estudiante de música que sea exotérmico hacia otros países que su carrera la abra hacia el exterior. Desde luego. Es que no puede ser de otra manera. Ya no su carrera. Es una cuestión ya de mente. Es una cuestión mental. Es una cuestión corporal. Todo tiene que expandirse. Es así. No hay más. Porque ya es una cuestión física. Es cosmológica. Es una cuestión del universo. Entonces no puedes ir en contra de eso. No puedes ir hacia adentro. Tienes que ir siempre hacia afuera, en todos los sentidos de la vida. Vamos a pasar a otro punto en este reportaje que es el enfrentamiento del alumno al estudio, a la obra y a la técnica pianística. ¿Cuáles serían, desde la lógica de la pedagógica, los puntos cardinales que tú pones como pilares para el aprendizaje del instrumento? El primero, claro, hay que diferenciar un poco del trabajo en el instrumento, que es un trabajo más mecánico, más fisiológico, y el estudio de la obra como música. Sí. En el sentido de la obra, de la manera como se encara el trabajo, el proceso de trabajo, del aprendizaje de una obra. A mí me gusta mucho compararlo con un proceso de un ser vivo. Porque para mí, cuando se estudia una obra se está creando, no se está interpretando, se está creando. Evidentemente la crea el compositor, pero el intérprete también la crea, no solo la transmite. Entonces, de alguna manera es como crear un proceso de vida, en el fondo. Y a mí me gusta hacer un poco la analogía con lo que es la vida, los procesos de un ser vivo. Lo distingo un poco en cinco partes. Lo primero que necesitamos para que algo pueda tener vida es un terreno, es un sitio. Terreno donde puedas plantar una semilla, por ejemplo. Entonces, el terreno es la base sobre lo cual, después, aquello brotará o no brotará. Entonces, para mí ese terreno son todos los aspectos, sobre todo históricos y estilísticos, que se esconden detrás de una obra. Yo creo que esto desde el principio tiene que estar claro. Dentro de los niveles, evidentemente, pero tener idea de quién es el compositor, qué es la obra, qué se quiere transmitir. Para mí eso es el terreno, entonces el trasfondo artístico en general. Una vez tenemos el terreno, después se puede plantar una semilla, si el terreno es bueno. Entonces plantamos la semilla. La semilla, para mí, son todos los conceptos musicales que hay en la obra. Es decir, desde el grimo, la melodía, la armonía, los aspectos temáticos... De alguna manera es un poco el ADN, porque la semilla es el ADN de la planta. Entonces, los conceptos musicales son el ADN de la obra. A partir de eso es lo que vamos a crear algo. Tenemos que saberlos. Me gusta diferenciarlo no tanto como un proceso así como muy estructurado. Yo creo que es importante porque le da el valor a cada cosa. Muchas veces se mezcla todo. Y al mezclarlo se le quita la importancia de cada parte. Cuando tienes la semilla plantada, tienes que esperar a que germine. Es cuando nace la vida. Cuando nace la vida en piano, es cuando aparece el sonido. El sonido es el primer elemento de vida en una interpretación. Entonces, eso es lo primero que hay que cuidar cuando se lleva al piano. Porque las dos primeras partes que hemos hablado se hacen fuera del piano. Y antes. Antes y fuera. O a veces se hace, se puede hacer antes, pero a veces se descubren cosas en medio. Ajá, sí. Pero hay que hacerlo fuera del piano. Exacto. En cambio, el sonido se hace en el piano. El primer elemento. Es el primero y el más importante, el sonido. Una vez tienes el sonido, que es cuando ha germinado, entonces tiene que crecer. Lo que ha germinado tiene que crecer, tiene que crecer sano, tiene que crecer recto. Y esos son todos los aspectos técnicos que hay en una obra. A través de los gestos físicos que hay que hacer para solucionarlos. Que hay que atajarlos muy bien desde el principio para que no se desvíen. Porque una cosa si comienza recta, sigue recta. Pero si se desvía un poquito desde el principio, para enderezarlo es dificilísimo. Dificilísimo. Entonces este punto es importante. Y para mí después, el final de todo, que sea como cuando florece el ser vivo en su plenitud. Para mí todos estos son los contenidos emocionales que hay en la obra. Que se consiguen a través del trabajo en el fraseo, de los recursos como el medal, como la digitación. Que te permite expresar a ti exactamente lo que quieres. Es cuando entra ya tu propia personalidad. Y a través de ello, la obra encuentra otra dimensión. Hasta entonces tenemos como una fotografía como si fuera blanco y negro. Y aquí es cuando le das color a la fotografía. Porque le das tres dimensiones a una cosa que es plana. Aquí es estos aspectos. Y todos estos cinco son lo que crean. Y hay que atajarlos en... No hay que diferenciarlos porque muchas veces no son cinco cosas separadas. Está relacionado todo, evidentemente. Pero hay que siempre en el fondo tener claro que cada una de estas cinco partes tiene su valor. Hay que darle algo. Hay que coger algo de ellos, pero también hay que darles algo. Entonces después todo funciona. Si se mezcla todo es demasiado complejo como para poder uno, de una manera innata, hacer que todo funcione. Esa es un poco mi visión cuando yo, por ejemplo, comienzo a estudiar una obra. Un poco mi visión de cómo me encargo. A raíz de esto que mencionas y hace un momento has dicho también lo de la planta que crece torcida, la semilla que crece torcida es muy difícil de enterezar. Esto me hace pensar en los métodos de la pedagogía o los principios de los que se parte actualmente de... El profesor deja al alumno que se lanza a la piscina, lo suelta de la mano y piensa que si comete errores ya se curarán. ¿Tú qué piensas al respecto de esta actitud? ¿Por qué es que para mí? Pues evidentemente totalmente en contra. Porque para mí no me interesa... ¿Qué me has dicho? Curar. Para mí curar es malo. Curar es malo. No se debería curar. Si se cura algo es porque algo se ha hecho mal. Entonces, si se ha hecho mal, lo que se tenía que haber hecho es hacerlo bien desde el principio. Entonces, si tú haces bien desde el principio, previenes que tengas un problema y te tengas que curarlo. Entonces, como base, evidentemente estoy en contra de esta afirmación que hacías en boca de otros. Sí. Entonces, para mí esto, por ejemplo, es muy importante en el tema de la práctica, del estudio en casa. Es un tema importantísimo para mí. Porque hay la clase con el profesor, está claro, pero haces una hora de clase, haces dos horas de clase, a la semana, depende, que tenga más o menos suerte. Pero ¿cuántas horas estás en casa solo? Ya. Ahí es la base, en realidad, del estudio. A mí, con el tema de la práctica, yo tengo como dos conceptos, que a mí son básicos, a la hora de estudiar en casa. Uno de ellos es, el trabajo a mí me molesta mucho, por ejemplo, y lo hemos hecho todos, ¿eh? No estoy hablando de, me molesta de otros que hacen, lo hemos hecho todos. Claro, la práctica, en el fondo, es repetición. Lo que nos dedicamos es a arrepentir una cosa, lo que sale. Básicamente, por su modo, verdamente es así. Entonces, ¿qué pasa? Repetimos un movimiento. Tenemos algo que no sale y lo repetimos. Sí. Y tenemos el convencimiento de que, repitiendo ese movimiento, que no sale, llegará un punto en que saldrá. Ya. Es ridículo. Es ridículo. Porque si yo no se habla, si yo no se dice en la R, por ejemplo, perro, y digo perro, perro, o perro, yo puedo decir un millón de veces perro, que no voy a hacer la R. Sí. Entonces, es como, es muy estúpido repetir algo, un movimiento, que evidentemente no va a mejorar. Para mí, el punto clave en la práctica es que lo que hay que repetir no es el movimiento. Lo que hay que repetir es la emoción que se esconde detrás del movimiento. La emoción es lo que no falla. Es la base, es lo que tienes que perseguir. Y el movimiento es simplemente una excusa para lograrlo. Entonces, la idea de la emoción está clara. La manera como haces esa emoción, que es el movimiento, o el gesto, es errónea. Repitiendo este movimiento no va a cambiar nada. Lo que tienes que repetir es intentar repetir o reproducir esa emoción. Entonces, al intentar reproducir esa emoción, que no va a cambiar, porque no tiene por qué cambiar, lo que vas a hacer es que cambie tu manera de hacer ese movimiento. Entonces, en la práctica, primero, tiene que haber una intención siempre detrás de lo que hagas. De cualquier pasaje, aunque sean dos notas. Si no dejarlo... No son dos notas, no es un movimiento. La rotación, un movimiento de tal, no es eso. Hay una emoción detrás. Esa es la que hay que perseguir. Entonces, el movimiento que hagas y el trabajo y la repetición será para lograr esa emoción. Y a través de eso, con esta mentalidad, lo que haces es que tu cuerpo reaccione e intenta hacer cosas diferentes para lograr esa emoción. Entonces, todos hemos perdido unas horas, una cantidad de horas, estudiando, que podremos tener tres carreras universitarias. Horas perdidas estudiando mal, pero lo hemos hecho todos. Entonces, para mí este es un punto importante. Es la práctica emocional y no una práctica de movimiento per se en sí mismo. Es una práctica estática, que no sirve para nada. Y es perder el tiempo. Después, otro aspecto para mí es importante encarar el estudio. Lo veo como la relación entre lo que es un director de teatro y un actor. Para mí hay dos partes del estudio. Tiene que hacerlo lo mismo. La parte del director porque es quien entiende lo que tiene que pasar en la obra y sabe explicar qué hay que hacer. Esto está un poco relacionado con lo que te decía al principio de cómo encarar el estudio de una obra. Entonces, estas partes, que muchas de ellas, la mayoría, se hacen fuera del piano. Entonces, es un poco como el trabajo del director para preparar la obra. No es el trabajo del actor. Una vez esto está, que es fuera del piano, después aparece el actor. El actor es el que hace. Hace la obra o toca el piano, lo que sea. Entonces, hay la parte de nosotros como director y después la parte de nosotros como actor. Entonces, una vez estamos en el rol de actor activamente en el piano, hay tres maneras de estudiar. Es básicamente dependiendo un poco del tiempo y de la velocidad del estudio. La mayoría de veces, cuando estudiamos y repetimos, tocamos a la misma velocidad que es la obra. No tiene ningún sentido. Evidentemente, hay que tocarlo. Pero hay que tocarlo para... El único sentido de tocar una obra en el tempo que tiene que ser es para tener una sensación corporal de, sobre todo, la energía que necesitas en esa obra o en los diferentes momentos de la obra. Esa energía es importante porque es parte de la emoción. Eso tendrás que reproducirlo cuando estudies. Pero, aparte de eso, no hay más. Y repetir al mismo tiempo es absurdo. Entonces, hay dos soluciones. O estudiar lento o estudiar sin tiempo absoluto. Ya, en ningún tipo de tiempo. Las dos vías aportan cosas diferentes. Para estudiar lento no quiero decir estudiar un poco más lento del tempo. Yo quiero decir estudiar 20 veces más lento que el tempo. Drásticamente. Drásticamente. Tan lento que se pierde ya. No hay metrónomo. No hay metrónomo que he inventado para esto. De alguna manera es lo que yo llamo también un poco el efecto lupa. Lo amplías todo de tal manera como se forma una lupa. Entonces puedes ver todo lo que hay. Y facilita detectar las dificultades. Y tienes el tiempo necesario para pensar y para hacer. Porque es muy lento. Entonces eso es muy bueno para lo que es el control de los movimientos. Y para lo que es también la memorización. Después hay todos los aspectos concretos que tienes que trabajar. No me sale el paso del pulgar. Estas cuatro semicorcheras no me salen. Aspectos concretos. Estos hay que trabajarlos sin tiempo ninguno. Ni rápido, ni lento, ni sin tiempo. Porque basta tajas el problema directamente. Es para solucionar cosas que no funcionan. Y después también es para adquirir de esta manera reflejos condicionados. Que en el fondo es lo que hacemos cuando estudiamos. Entonces tenemos unos reflejos innatos. Pero claro, con esos reflejos innatos no sirve para tocar piano o violín. Hay que aprender otros reflejos que son condicionados. Se llaman. Que es para poder ajustarte a las necesidades de ese instrumento. Que eso no es solo una cuestión física. No es solo cómo utilizar el cuerpo. Sino es cómo utilizar los ojos. Cómo escuchar. Cómo respirar. Cómo dejar un cuarto sonido al tipo de piano o al tipo de sala. Un techo bajo o alto. O una sala pequeña o grande. Más o menos resonancia. Hay varios aspectos. No solo el físico. Y entonces yo la práctica la encargo. O sea, para mí estos dos elementos son muy importantes. Cuando ya vas al instrumento. O sea, la práctica es lenta y la práctica sin tiempo alguno. Eso te permite solucionar problemas y la creación de estos reflejos que son necesarios. Al aparecer estos problemas que tú dices. Por ejemplo, la pregunta que quizás no tiene una respuesta clara. Pero podemos debatirla. ¿Crees que los problemas deben separarse de una obra y trabajarse como elementos técnicos? O que trabajar los problemas en las obras ya es suficiente? Mira, yo, como base, lo que es el trabajo me gusta hacerlo en las obras. Es el típico ejemplo, ¿no? Tú estudias escalas en sí mismas o estudias otra escala en la sonata de Mozart. Sí. De primeras te digo en la sonata de Mozart. ¿Por qué? Porque en la sonata de Mozart hay una emoción detrás. Ya. Que no existe en el ejercicio. Hoy un ejercicio en sí mismo no me sirve de nada. Porque el movimiento, como te he explicado antes, en sí mismo no me aporta nada. Lo que me aporta es la emoción. Entonces la emoción está en la obra. Eso no quiere decir que se puedan hacer ejercicios técnicos fuera de las obras, pero no como ejercicios. Sino yo lo veo como juegos. Es decir, hacer una escala. Que la hemos hecho todos, ¿no? A dos manos. Me echo fuerte. Lo más rápido posible. Y todo igual, ¿no? Esta es la base. La base y lo único que se estudia es estradas. Como mucho, pues a lo mejor lo haremos con... Ni siquiera. Con un alegato y la otra picada. ¿Sabes? Para variar un poquito. Esto es un ejercicio. No es el sentido. Yo quiero convertir esto en un juego. En un juego, ¿cómo es? Primero, no tengo por qué tocar con dos manos. Porque una escala, dos manos, en el repertorio, muy pocas veces aparece. Aparece, ¿no? Pero pocas. Segundo, no tengo por qué comenzar con la tónica y acabar con la tónica. Ajá. No he entendido. Una escala de do, ¿por qué comenzar en do y acabar en do? Dos, tres, cuatro octavas. Puedo acabar, puedo comenzar en el mi y acabar en el si. Puedo comenzar en el la y acabar en el re. Ya. Y volver. Porque eso va a crear unos automatismos diferentes. Pues vicios. Bueno, vicios, si lo trabajas bien, no tiene por qué crearte vicios. Pero no lo puedes aplicar a una obra. Si yo te digo, buscame en una obra una escala que comience la tónica y acabe en la tónica de arriba cuatro octavas, o dos, vas a tener unos problemas enormes. Entonces, no es aplicable. Ya. Entonces, ¿qué es aplicable? Pues sí, comenzar una escala por el medio. Acabas que comience do, comenzando en mi y acabando en fa y un montón. O en re. Todas las combinaciones posibles. Todas las combinaciones que hay en el juego. Sí. Entonces, comenzar una escala y hacer un crescendo. ¿Por qué no? O hacer un diminuendo. O inflarla y después menos. Claro, se puede hacer en picado, se puede hacer en estacado. Estacado, se puede hacer en portamento, se puede hacer de mil maneras. Una mano legato y la otra estacado. Hay millones de posibilidades. Sí, sí, más. Pero no se trabaja en las escalas. Las escalas se buscan ahí cuatro octavas de tónica. A tónica, mezzo forte, lo más rápido posible. Un ejercicio que es uno solo, de un millón posibles. Entonces, yo veo todos estos aspectos técnicos a trabajar de las obras como juegos. No como ejercicios. Creo que esta es la base. Pero si no, por eso es tan ahorrecible hacer una escala, un arpegio para los estudiantes. Es horrible. Es horrible. Yo creo que en el fondo es horrible no porque sean difíciles, sino porque uno mismo se da cuenta de que eso no es real. Es un ejercicio falso. Porque no tiene aplicación real. Inconscientemente, tú te das cuenta. Y eso es lo que te hunde. Entonces, juego, no ejercicio. Y si no hay el juego, se va a la obra y ahí se trabaja con la emoción. Tenemos una cuestión primordial sobre la mesa. En tu faceta de pedagogo, orientanos o danos la puerta principal de cómo tú con un discípulo te enfrentas a un nuevo repertorio, una nueva obra. ¿Cómo debe el alumno o el alumno con tu ayuda a ser todo el mundo que se viene encima al abrir un Beethoven o lo que fuere? Bueno, está un poco relacionado con lo que te explicaba al principio. ¿Qué sucesión de pasos debe dar? Para empezar, debe conocer al compositor. De conocer a qué periodo. Sí, lo que he hecho. El trasfondo artístico que hay detrás. Hay que conocerlo. O sea, más o menos importante. Hasta cierto punto. Hay que ir haciendo camino. Se puede saber todo. Pero hay que tener unas pautas. Esa es la base. Para que crezca todo bien. Sobre todo las partes que hay que hacer fuera del piano. No es muy importante el concepto. Porque trabajamos siempre en el piano. Estamos ya directamente una obra, abrimos la página, en el atril del piano. Sí. Y eso no tiene sentido. Es como comenzar a construir un edificio sin tener el plano hecho. O sea, ahí haciendo, ya está. No, no. Tienes que saber lo que hay. O sea, el primer encuentro no tiene por qué suceder ya el instrumento. Es que no tiene que suceder. Es que no debe suceder un instrumento en el encuentro. Nunca. Que eso no quiere decir que tengas estarte dos semanas leyendo libros, ¿eh? No se trata de eso. Puede ser cinco minutos, porque depende de la obra tendrá más o menos... Pero ese paso es ineludible. Entonces tú ya vas al piano teniendo una idea de lo que quieres. Ajá. Es decir, en el piano actúas. Haces. Pero no piensas. Es muy difícil pensar cuando estás tocando. Casi imposible. Ya. Porque uno, es complejo. Dos, hay muchas cosas viendo por aquí. ¿Sabes? Entonces la mente es... Cuando estás en el piano difícilmente piensa. Muy difícil, en realidad. ¿Cuándo piensas? Fuera. Tranquilo, aquí. Trabajado, muy bien. Entonces aquí piensas. Y cuando la mente piensa, entonces... La boca puede hablar. Y antes de decir algo tengo que pensarlo. Y cuando lo tengo claro, lo digo. Si no puedo decir cualquier tontería. Entonces esto es igual. Primero piensas. Y cuando lo tengo claro, lo digo. Primero piensas. Ver esos elementos que hay. Puede ser más o menos. ¿Eh? Y cuando esto tienes claro. Sabes. Lo que hay. Y sabes lo que quieres. Entonces vas al piano. Y actúas. Intentas ver la manera. Entonces ahí es cuando entran. Pues. Todos los recursos que tú puedas tener. Para solucionar los problemas. Para... Para encarar los diferentes aspectos. Que vengan a la obra. Pero es la parte. Esta. La separación esta que yo hago de. Fuera del piano. Y dentro del piano. Ajá. Es. Básica. Y en realidad todo el trabajo. Cuanto más trabajo se haga fuera del piano. Menos trabajo se necesita en el piano. ¿Y es verdad? Yo. Me di cuenta por ejemplo. Yo. Yo. Tenía que tocar el. Primero de Beethoven. Eh. Y. Me fue imposible encontrarla. La. La carecha. Pues. Tampoco tenía mucho tiempo. No tenía la partitura. Y yo volvía. Volvía de fuera. Vení. Volvía de África. Y en avión. Yo. Yo. No tenía la partitura de la. De la cabeza. No tenía una experiencia. Entonces me llevé el disco de Gielers. Un día. Que estuve escuchando el disco de Gielers. Esa me cabeza construye. Tampoco es una cosa. No, no rienanın. Pero. Claro que escuchándonos. Conpecé. A. Que eventos hay. lo voy a hacer todo de otra manera, esto, esto, la derecha, aquí esta textura, estas escalas, aquí, después la repito un tono arriba, después la repito un tono arriba, después aquí, y la cabeza comienza a funcionar. Cuando yo llegué a Barcelona, la cabeza estaba perfecta, y no la había tocado en mi vida en el piano, y llegué a casa y iba a ver, prueba de fuego, ningún problema, ningún problema, porque estaba todo aquí, yo sabía perfectamente lo que tenía que hacer, entonces salió, eso no quiere decir que tenía que salir todo, y después salió algún problema, porque puede ser, si es un pasaje más complicado, pero todo ese trabajo, que no era tan largo, lo que hacía es que hubiese aprendido la cadencia en 20 veces más rápido, pues esta es la idea, el pensar antes de hacer, por decir, es básico, menos trabajo, menos horas de estudio, muerto, más velocidad para solucionar las cosas. Así como dices que tú escuchaste la cadencia por Giles en el avión, y te la estudiaste de su disco, supongamos que tienes un alumno en el cual se encuentra en un punto indeterminado del estudio de una obra, de memorización, o está todavía ensamblando las partes de la obra. Por un lado, tú puedes recomendarle buena discografía respecto de esa obra, pero por otro lado, también puede el recurso de tantos y tantos discos y TVDs que tenemos ahora, condicionar las emociones que ya te vienen establecidas. Entonces, ¿con qué te quedarías? Bueno, pero condicionar es bueno, quiero decirte, siempre imitar, entonces. Pero todos en algún punto tenemos que imitar para aprender. Aprender algo, al principio de aprender algo es imitar. No creo que haya otra manera realmente. Tienes que tener algo en que vas a hacer. A no ser que creas una capacidad propia de crear algo de la nada. Eso es casi imposible, ¿no? Es muy difícil. Entonces, siempre hay una imitación de algún tipo. Pero la imitación es más una sugerencia. No hay que hacerla. No hay que hacerla propia. Y una sugerencia de cosas que puedes aprender. Lo que decíamos, ¿no? Absorber cosas, todos los estímulos externos, tienen que ser absorbidos. Sacar algo tuyo. Bueno, es que imitar como ejercicio para descubrir cosas. Eso es bueno. Imitar para tú recrear lo que hace otra persona. Eso es horrible. Pero porque no pasa. Y entonces, si haces eso es que no has absorbido nada. Entonces, se te convierte simplemente en un loro. Que repite algo y ya está. No sabes lo que se repite. Entonces, como ejercicio para descubrir algo tuyo propio, está muy bien. Si no hay este ejercicio, entonces se lo intervites. ¿Vale? Enfrentémonos ahora a una cuestión ya más en lo tocante al tema que nos concierne, que es el piano en sí y el aprendizaje. En tu tarea pedagógica en cuanto al piano, dinos los principios fundamentales, por lo que hablabas antes de la semilla, es que articulas tú el aprendizaje de voy a tocar piano. ¿Por qué partes? En la base. Bueno, digamos, como técnica base básica del instrumento. A mí me gusta que para mí hay tres conceptos que tienen que quedar claros. Lo que es el proceso. Proceso de tocar. Son tres elementos. El primero es lo que le llamo una base, una base firme. El segundo es un soporte elástico y el tercero es la unidad activa. Lo explico. ¿Qué necesitamos primero para tocar? Una silla. Este es la base firme, la silla, porque la silla va al suelo y a partir de ahí algo se puede construir encima. Y el cuerpo ya se opuesta. Exacto. Eso es básico. Por eso una buena banqueta es importante. Eso es lo que nos permite es colocarnos en esa base, que es lo que es la posición. Cuando uno habla de la posición, del cuerpo, si esto es así, si esto es así. Parte de ahí, porque la relación está con el suelo y con la silla. Para mí es importante que la base no sea el pie. O sea, el pie no es ninguna base. El pie es parte del cuerpo, pero no es parte de la banqueta. Y contacta con el suelo, pero contacta, porque pueden contactar dos cables, pero no es lo mismo. Sobre todo porque, si el pie forma parte del cuerpo, es un elemento más de la acción. Si el pie es parte del elemento firme, como si fuera la silla, es un elemento pasivo. Entonces, a mí no me sirve. Sobre todo porque en piano tenemos que tomar los pedales. Entonces, el concepto es fatal. En la posición, claro, hay mucha literatura sobre si esto es mejor, eso es peor, no sé qué. Hay ciertas cosas elementales, que dependen un poco de la planta de cada uno. Sobre todo es más bien cuestión del tronco, ¿sabes? Evidentemente, una persona con un tronco enorme tiene que sentarse más bajo. Si tiene un tronco más pequeño tiene que sentarse más alto. Si tienes el brazo muy largo, tienes que sentarte más arriba. Si tienes el más corto, tienes que sentarte más abajo. Si el antebrazo es muy largo, tienes que sentarte más atrás. Si es muy corto, tienes que sentarte más adelante. Cuestiones elementales. Sobre todo la cuestión importante para mí es que en temas de posición no existe, excepto, excepto, y aún, depende de los casos, excepto de la columna, que sí que tiene que tener un ángulo bastante recto. El resto, el ángulo recto de base es malo. Siempre tiene que haber algún ángulo. El brazo así, malo. Tiene que tener un ángulo. El antebrazo, así, malo. Tiene que tener un ángulo. El antebrazo, así, malo. Tiene que tener un ángulo. Para mí, el ángulo, el codo, para entendernos, el codo tiene que estar un poco por debajo del nivel del teclado. ¿Qué sucedería en tal caso? Está ensartado. El tema es como se, digamos, tú tienes la tecla, es cuestión del mecanismo. Tienes el mecanismo, la tecla y el martillo que sube, que está en este nivel, por ejemplo. La manera más eficaz, estamos hablando de física, de hacer subir un elemento que sube, es darle su punto más perpendicular. Si yo tengo una tecla que es así, si yo le doy por un ángulo de 90 grados, es más efectivo, una física pura. Si yo le doy inclinado, el movimiento es mucho peor. Entonces, claro, si yo tengo el brazo hacia abajo, yo estoy dando la tecla con una inclinación. Estoy haciendo así. Entonces, el efecto de la tecla no lo haces. Bueno, estando aquí, yo lo estoy dando verticalmente. Como base de toque, después hay mil cosas, pero como base física, esa es la mejor. Entonces, para mí, yo intento ver que el ataque, el toque del dedo, el toque del dedo sea lo más equilibrado perpendicularmente con lo que es la tecla. Eso físicamente es lo más efectivo. Entonces, a partir de ahí, pues situar todo esto. Esto es lo que es la base firme. Después hay el soporte elástico. El soporte elástico es el cuerpo. Todo nuestro cuerpo es un soporte elástico. Es algo que se ajusta a todo. Tiene la capacidad de todos los movimientos posibles, casi. Comenzando desde el pie y acabando a los dedos. Es lo que nos permite, primero, aportar la energía muscular. Podemos decidir qué músculos podemos utilizar. Los tenemos que utilizar para crear algo concreto. Y al mismo tiempo, que es casi más importante para mí, es que por eso es importante el concepto del elástico. Y es que el cuerpo absorbe la energía que ha dado en el toque. O sea, cuando tú haces un toque, vas a una tecla, hay un rebote del instrumento. Si yo toco una pared, también hay un rebote. Si la pared es más dura, hay un tipo de rebote. Y si la pared es muy floja, o tienes movimiento, hay otro tipo de rebote. Pero siempre hay un rebote. Haces algo, es como un ataque y el repete. Ese rebote tiene que ser absorbido por el cuerpo. Entonces, si hago un rebote, si hago un toque muy suave, evidentemente el rebote, va a venir hacia mí y va a ser muy suave. Lo puedo controlar muy fácilmente desde aquí. Si hago un ataque enorme, el rebote es muchísimo más potente, porque es proporcional. Entonces, ese rebote tendré que gestionarlo con una parte más grande de mi cuerpo. Por eso, cuando hacemos un gran acorde, por ejemplo, necesitamos sentirlo hasta en la espalda. Pero necesitamos que el rebote, para absorber ese rebote, y que quede en equilibrio todo. Yo te echo algo, tú no lo devuelves, lo absorbo y todo queda en cero. Por eso es tan importante la elasticidad en el cuerpo, tener este concepto. Hay dos aspectos más con el cuerpo que para mí son importantes. Uno es lo que yo llamo todos los movimientos de adecuación. Claro, decíamos, el toque de base es el toque más perpendicular, pero después hay mil matices. Pero claro, teclado tiene su naturaleza. Entonces, los movimientos de adecuación es ajustar, en realidad es ajustar el centro de gravitación de tu mano y de tu brazo a las necesidades del momento. Evidentemente, si yo estoy alto con una nota aquí, es una cosa siguiente porque arriba cambia todo. Entonces tengo que ajustar. Yo no puedo tocar esta nota así. Tendré que acompañarlo bien con mi movimiento del cuerpo, bien con el ángulo del brazo, bien con cualquier movimiento de rotación, de abducción, de abducción de la muñeca, de vertical, y también la relación con los dedos. Todo esto, estos movimientos rotatorios, bien con el vertical y en el horizontal, hay que ajustarlos. Hay que aprender a qué es lo que necesita cada cosa. Es porque muchas veces tendrán muchos alumnos que van tocando la nota sin más, una detrás a la otra, sin ir. Es porque yo hago do, re, mi, fa, sol, y no puedo hacer. He dado las notas, pero no hay. Primero no hay nada detrás y después es energéticamente muy deficiente. ¿Sabes? Yo tengo que ajustar. En este caso, básicamente mi muñeca, si estoy tocando el pulgaro, estoy tocando el quinto dedo. Todos estos ajustos son lo que llamo adecuación, movimientos. Hay que tenerlos muy claros. Y entendiendo el cuerpo como un elemento elástico. Eso es básico. Todo sea elástico. El otro concepto que para mí es importante es el tema del control. Perdón mucho. ¿Cómo se controla el toque? Hay dos partes, digamos, dos elementos del cuerpo. Me gusta explicarlo porque muchas veces se entiende muy mal y se explica muy mal. Primero, por ejemplo, es el tema de las articulaciones. Básicamente lo que son huesos, hay unos músculos y hay unos tendones que van juntando los músculos, uno con el otro para que no esparramen, y unas articulaciones que permiten después diferentes movimientos al cuerpo. A mí me sorprende, por ejemplo, cuando un profesor dice, no, no, relaja el codo. Me quedo así y digo, el codo es una articulación. Fisiológicamente una articulación no tiene como propiedad la relajación, porque tampoco tiene como propiedad la tensión. O sea, el codo no puede tensionarse ni relajarse, es imposible. Entiendo el concepto, ¿sabes? Es más psicológico que físico. Tú para relajar, entre comillas, el codo, lo que tienes es, en realidad, relajar los músculos que llegan al codo. A mí esto es importante, ¿por qué? Claro, te dicen, relaja el codo y todos pensamos en hacer algo aquí. Estamos aquí pendientes de a ver qué hago justo en este punto, ¿no? El codo, a ver, no es imposible, no puedes, no se puede ni relajar ni tensar, no, es imposible. Lo que tienes que hacer es pensar aquí. Para relajar el codo tienes que pensar en estos músculos, que son los que acaban aquí. El uso de estos músculos, que es un músculo malo, una combinación mala, un uso malo, va a hacer que el codo no esté tenso, pero no pueda hacer el movimiento libremente, básicamente es eso. Entonces, para solucionar, si aquí tienes una especie de tensión psicológica, tienes que pensar aquí, no pensar aquí. Relaja la muñeca, es imposible relajar la muñeca, no se puede, no se puede. ¿Qué hay que relajar? Los músculos que van hacia la muñeca, estos, todos estos. Entonces, para mí es importante, porque cambia dónde tienes que actuar. Porque estoy harto de ver a profesores y alumnos, alumnos durante años intentando relajar el codo, no saben por qué no pueden relajarlo. Entonces, es imposible. Actúa aquí, no aquí. O actúa aquí, no para relajar. Para relajar la muñeca, actúa aquí, no en la muñeca. Entonces, esto es importante. Después, claro, lo que hay en relajar, de hecho, a mí es que relajar no me gusta tampoco. Como un concepto. Porque, claro, habla como la relajación es buena, o sea, tensar es malo y relajar es bueno. Básicamente. Ya. Cuando son, son la misma cosa. Tensar y relajar son términos absolutamente ambivos. El músculo en sí mismo está tenso y relajado al mismo tiempo. Y ella tiene una tensión porque, si no, no tendría tono muscular. Ajá. Entonces, partir de ahí... Para mí, el concepto importante es el concepto de músculos antagonistas. Es decir, decíamos que hay músculos en el cuerpo. Normalmente, para cada músculo, para un músculo del cuerpo, hay otro músculo, que se llama antagonista, que lo equilibra. Es decir, yo tengo aquí el bíceps. Y aquí tengo el tríceps. Si yo, digamos, tenso el bíceps, es que estoy relajando el tríceps al mismo tiempo. Porque uno equilibra al otro. Si yo tenso el tríceps, estoy relajando el tríceps. Es decir, para que el movimiento sea bueno, tiene que ser un movimiento equilibrado. Y equilibrado es cuando el punto de tensión y relajación de los dos está equilibrado. Está normalmente en un punto medio. Así siempre. Entonces, a mí me gusta más hablar de coordinación de músculos y de elasticidad de los músculos. Que de tensión o relajamiento. Porque no son correctos, en realidad. La tensión y la relajación son dos caras de la misma manera y no tienen ninguna connotación de bueno o malo. También la coordinación de los dos músculos antagonistas es lo que te permite la vida. Es una manera de pensarlo diferente. Y todo el cuerpo funciona así. Los flexores del brazo o de la mano se complementan con los extensores del brazo y de la mano. Los músculos de la espalda, el trapecio, por ejemplo, se complementan con el deltoides y con el sectoral. Entonces, siempre hay, y es convencer, llegar a este equilibrio, a esta coordinación, a través de la elasticidad de los músculos. Por eso, el cuerpo es un elemento elástico. Esta es la base. Entonces, son conceptos que hacen entender las cosas un poco diferentes, yo creo, de lo que normalmente se dice que hay conceptos que son más psicológicos. También tienen su importancia, porque a veces el concepto psicológico es más potente que un concepto fisiológico. Pero, bueno, hay que entender cómo funciona con el mecanismo. Si no, rápidamente nos vamos un camino sin salida. Y después hay la tercera parte. La tercera parte es lo que llamo la habilidad activa. Es realmente lo que toca. Lo que toca. Lo que toca. Por eso lo que hacemos es toques. ¿Ves? Unos toques. Para mí uno de los errores que normalmente también se explican es... Pero tú cuando haces un toque en piano, por ejemplo, es un toque descendente. No. Nosotros tocamos el piano de una manera ascendente. Porque para mí la unidad activa no es el dedo. Es el dedo y la tecla. O sea, la tecla es parte, es una relación del dedo. No es algo diferente. Es lo mismo. La punta del dedo y la tecla es absolutamente lo mismo. Y donde vamos es a la cuerda. Entonces, uno cuando toca, no toca la tecla. En realidad está tocando la cuerda. A través del dedo y de la tecla. Que es lo mismo. Entonces, tenemos que entender la tecla como parte de nuestro cuerpo. No como parte del instrumento. Es como el... La tecla del piano es como el arco del violín. Lo mismo. Y a nadie le daría un golpe al arco. El golpe de no ser a la cuerda. El golpe se da a la cuerda. El piano es lo mismo. Es muy importante por cuestiones sonido. ¿Por qué? Si tú entiendes... que el toque es al... en la tecla... lo que estás produciendo en realidad es lo que algunos llaman ruidos. Ajá. Si tú estás haciendo un golpe, ese golpe tiene un punto. Si es muy fuerte, tiene un ruido claro. Si es muy poco, no se oye. Cuando tú tocas el piano, cada vez que... tu dedo hace esto, está creando un ruido. Ese ruido es malo. Porque hace que el sonido sea peor. Es decir, cuando dice Kun, ¿qué es un sonido bonito o un sonido feo? En realidad, un sonido bonito es aquel sonido que tú haces cuando los toques tienen un mínimo de ruido posible. Entonces, entendiendo la tecla, como parte del dedo, hace que ese toque en la tecla sea muy diferente. Si lo entiendes así, lo que hace es eliminar esos ruidos. Por eso es tan importante tocar desde la tecla. El dedo siempre tiene que estar en la tecla, porque es parte. La tecla tiene que estar siempre en contacto. De base. Siempre tiene que estar en contacto. Como la mano está en contacto con el antebrazo y el antebrazo con el brazo. Lo mismo. Cuando se separa, entonces son lo que antes son algo diferente. Y eso crea unos ruidos que son malos. Otro tipo de ruido que hay es cuando se apreta. La tecla. La tecla. Ajá. La tecla la puedes tocar desde arriba, que es malo. Desde fuera. O puedes tocarla apretando. Eso es malo también. ¿Por qué? Pues un porqué. Como funciona el vía. Muchas veces hay que hacer sin clases de cómo está construido el vía. El funcionamiento de la tecla. Lo primero es la tecla. Esto es la tecla. Lo que comienza y lo que acaba. Esto es cuando llega aquí de un supermártir. En los piratas modernos hay lo que se llaman el escape y el top escape. Entonces yo para bajar la tecla tengo que hacer una fuerza. La voy bajando. Llega un punto en la tecla, que es hacia los dos tercios, en el cual el tiros sale disparado. Libremente. Dispara, salta y vuelve a un punto intermedio. Es el doble escape. Es el que permite agilidad, que permite hacer notas repetidas. Muchas posibilidades. ¿Qué quiere decir? Que si esta es la parte de abajo de la tecla. Y yo sigo dando fuerza, dando fuerza, dando fuerza hasta el final. Toda esta fuerza que estoy dando en la parte última de la tecla es nula. Porque en el momento en que ya el martillo ha salido disparado, con el escape ya ha actuado. Aquí es igual lo que haga, porque no afecta nada. Entonces por eso, apretar hasta el fondo de la tecla es mágico. Eso quiere decir que hay que ir hasta el fondo de la tecla. Es decir, hasta el fondo de la tecla tienes que ir. Pero en dos partes, una activa y hace que baje la tecla. Y una vez ya el martillo sale, no hay resistencia de ningún tipo. Llegas abajo. Llegas abajo de una manera natural, masiva. ¿Eso qué pasa? ¿Qué te permite? Como no llegas de una manera forzada hacia abajo, de una manera natural. Como llegas de una manera natural, rebotas de una manera natural. Si llegas de una manera forzada, tienes que activamente levantar el dedo. Tienes que hacer fuerza para ir y quedar ahí. Si hago así, tengo que hacer fuerza para levantarlo. Si hago así, y dejo bien, reboto. En ese rebote, que se capite, al final de la tecla. ¿Cuánto? Ah, por el efecto del Scamper. Es básico. Porque te va a permitir, primero, el sonido va a ser mucho mejor. Pero no va a ser apretado. Y segundo, te va a permitir unos movimientos mucho más fáciles. Porque te va a permitir el rebote. Cada toque, al final tiene un rebote. Y le lleva a otro lado. Entonces, yo puedo hacer esto. Y... Me estoy yendo gracias al rebote. Me la tengo. No estoy haciendo así. Y ahora me voy. Es como casi la misma acción. Es que es la misma acción, en realidad. O la segunda acción tiene una parte que es igual a la acción de antes. Entonces, esto es muy importante para mí porque estoy muy eficiente. Necesitas mucha menos energía para hacer lo mismo. Con lo cual, pues, es mucho más fácil para no fallar contas, para que no sea más fácil a nivel técnico. Incluso. A parte de que, sobre todo, en principio, el sonido es muchísimo mejor. Porque no estar ni atacado, ni estar presionado. Entonces, todos estos ruidos que decíamos no existen. No existen. No existen los sonidos mucho más equilibrados, mucho más bonito. Entonces, hay una parte física, científica, porque un sonido es más bonito y un sonido es más feo. Entonces, esta es un poco la inspiración. No es importante. Son conceptos. Tampoco quiero ser aquí y hablar. Hacer como un curso de técnica y tal. Pero creo que son aspectos importantes. Yo, por lo menos, pocas veces me he encontrado profesores. Y a mí, por ejemplo, me ha creado, pues, creo que no me ha creado problemas, pero hay gente que no me ha solucionado cuestiones que yo he entendido que tenía que solucionar. He tenido que buscar la vida de una manera, ¿no? Es claro que los conceptos que yo entendía o que me han hecho entender no son correctos. Entonces, encarándolos bien, el trabajo es mucho más efectivo. Entonces, creo que es importante tener los conceptos claros y encontrarte casos en los que no se puede aplicar y tal. Bueno, al final, claro, hay de todo. El piano es algo muy complejo. No es tan fácil como... En la mía, aunque decía, ¿qué problema tienes? Que pone la partitura? Que pone fa. Entonces, fa. Pones el fa. Y ya está. Ya está. No, no. Ya la broma. Encierra. Ya ha sido. No, claro. El violín es más difícil, ¿no? Ya no. Bajas la nota y ya suena. Ah, claro. Esa es la parte buena, pero tiene un componente malo. Y así parece que de cualquier manera le suena. Ajá. Entonces, casi no te obliga a buscar todos estos matices. Porque suena. El violín te obliga a buscar. Porque antes de que suene una nota, puedes hacer algo muy bien ya. Si no, no suena nada. Y ya no tienes que hacer nada para que suene. Ya suena solo. Entonces, no te obliga a sonar. Hacerlo a sonar de una manera mejor. ¿Sabes? Ese es el esfuerzo doble que tenemos que hacer los pianistas que no tienen. Entonces... Entonces... Ajá. Esto... Esto me hace pensar en una pregunta todavía más intrincada al respecto. Los... Los de cuerda con arco. Y los de cuerda mía. ¿Qué sucede cuando hay que fingir el legato? Por llamarlo de una manera así. Bueno, la base... Viene de lo que te explicaba. El... El... El impulso... De la acción que tú haces. Que te rompe. Va... Tiene que ir a la cuerda. Tiene que ir a la técnica. Tiene que ir a la técnica. Si eso lo tienes claro, cambia, te subió. Completamente. No van a lupus. Si no... No te fijes en la técnica. Fíjate. Si no es imposible. Está claro. Vamos. Con el concepto físico. Es imposible porque la tecla no es parte del cuerpo. Y te estás separado. Pero si tú... Te auto... Sugestionas. Y que es así. Y el impulso va directamente. Vente. Incluso para afuera. Eso es lo que hace completamente. Ese sonido es el que necesitas para hacer el legato. ¿Sabes? Porque el legato es... Por eso el legato es lo más difícil de hacer. Porque necesita el sonido... Más perfecto. Un toque. Para poder hacerlo. Si no es perfecto, el legato no existe. Entonces es la base lineera. Y esa base no la tienes si estos conceptos no están claros. Trabajados. Una vez esto está... Pues el legato no es más que... Pasar de una a otra a otra. Pero ya se pasa de una manera... Eficiente. Fácil. Sin ningún tipo de... 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 Descoordinación. Muscular. Y a través de los movimientos. Los movimientos de adecuación. Que no te permiten ir de uno. De un sitio a otro. Y simplemente con esto, el legato no existe. No hay más. Pero claro, hay que entender estos conceptos. Porque si no se entiende y se toca de cualquier manera. Y no hago un legato. Pues cuando... Pues hay gente que alarga más... Aguanta la nota de antes para... Para ser un legato no es. Si yo hago un to... Hace defectos. Pero... Hago un re. Y el mi... Cuando hago el mi... El re está sonando. ¿Sabes? El dedo está abajo. Toco el mi... Después quito el re. ¿Sabes? Eso es un vehículo. O sea, hago el re y tomo el mi... No suena feo. O como suena el re y mi. Ya. No suena legato. Suena una capofonía. Entonces no es eso. ¿Sabes? Es como faz de un sitio al otro. Como faz de un sitio al otro. Es como funciona el cuerpo. Entonces no efectos... Claro. Después hay sí. Efectos que puede parecer... Crear un poco la ilusión. La verdad el legato es una ilusión. No. El legato... El legato solo se puede hacer cantando. No hay más. Ya. Ni en los instrumentos de cuerda. Ni en los de viento. Ni en los de viento. Por el hecho que hay agujeros diferentes. Ya cambia todo. Lo único es el canto. Que es un único. Hay solo una... Un agujero. Un agujero. Solo una cosa. Es el único. Entonces. Todos los instrumentistas. Hay una gran ilusión. Pero bueno. Hay maneras... Más efectivas. Las reales. Y otras maneras. Igual te crea. O sea. Te crea. Es el... Se crea la ilusión falsa. Evidentemente. Pero siempre hay que intentar crear con el legato. Verdad. No hay ganando. 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 Y no es eso. No hay ganas. Fantástico. Bueno. Pues ya. Ya para cerrar. Para llegar al fin de este reportaje. Yo te pediría que le diases al aluno estudiante de piano una serie de consejos para la vida. Orientaciones lo más extrañas posible de acabar. Esto para acabar. Sí. ¿Cómo debes refiar? ¿De quién debes fiarte? ¿De la tecla o de ti? Etc. Mira. Yo creo en el fondo. Sobre todo. Lo más importante. Es. Respetarse a lo mismo. Lo explico. Y volvemos al principio cuando te decía que de alguna manera el alumno tiene una parte activa del proceso. Eso es así. Con todo un proceso. El proceso alumno, en relación al profesor alumno, normalmente se ve como un proceso de ida. Es un profesor que digo y tú haces. Te corto algo y tú lo absorbes con él. Pero en realidad el proceso es de ida y vuelta. O sea, el proceso activo que yo puedo aconsejarlo y ayudarte para que tú lo absorvas. Y no es un proceso pasivo. Es que tú, la manera como reacciones a lo que yo te diga, me va a crear algo que no vuelve. Y de alguna manera me estás enseñando tu algo, que yo voy a tener que absorber algo que tú me enseñas. Es decir, al final no se sabe quién es el profesor ni quién es el alumno. Hay un punto aprendizado. Desde ese punto de vista y la parte activa del alumno. De intentar, de alguna manera, forzar al profesor, ser que activamente impone que no quieras algo, a imponer algo, primero desde el respeto y después desde la eficacia. Porque, bueno, hay muchos profesores. Algunos no tienen respeto. Pero la mayoría no son eficaces. Perciben curar, además. También. Y a mí me sorprende muchas veces los alumnos. Hay muchos alumnos de profesores que ya saben que la votación del profesor no es mucha. Porque a veces es falsa. Pero sigue. Ya. Esa persona. No quiero cargarlo de su concepto general. Porque eso pasa directamente de todo. Lo importante de esto es que el alumno tiene que ser consciente de esto. Tiene que saber lo que busca. Y lo que le tiene que aportar el profesor también. Y de alguna manera le tiene que exigir del profesor que haga su trabajo. También porque aportando esto el profesor también, si tiene la voluntad, va a entender cuál es, primero, la personalidad del alumno. Y, segundo, la manera en que reacciona a los tímulos. Y su parte es fundamental para el profesor saber cómo cuál es el proceso que tiene que seguir para que el alumno absorbe. Eso es básico para el propio proceso de clases y también para el respeto del alumno a sí mismo como alumno. Me da muchas veces la sensación de que el alumno acepta cualquier cosa, ya, sin más. Cuando ha hablado un sitio le dice lo que un cliente le dice y no se plantea si lo que le dicen es correcto o no. Si lo que le dicen tiene buena voluntad o no. Si le sirve a un alumno o no. A veces puede ser correcto, puede tener buena voluntad, pero no se pierde. Entonces ahí tiene que ser algo, tiene que haber algo activo. Porque también conozco mucha gente que ha perdido mucho tiempo. Gente que no ha tenido esta mentalidad. Y a través de los años llegan a un punto en que se dan cuenta que han perdido tiempo. Es que miran atrás y ven cosas que en el momento determinado no quisieron analizar, no ver. Pero de todas las ven, lo van a expresar demasiado tarde. Cuando ha perdido 1, 2, 3, 4, 5 años en su piedra. Entonces la autocrítica no solo con uno mismo, sino con la relación profesor-alumno. Es básico. Es un conjunto del test del alumno. El elemento activo. Y eso va a crear sinergias buenas para el conjunto. Y también va a crear posibilidades al alumno de entender qué está pasando. Porque nadie tiene la solución perfecta del profesor. Solo el alumno sabe lo que le funciona y no. El fondo. Entonces eso es lo que tiene. Y ese es el respeto que yo digo del alumno. Tiene que respetarse a sí mismo para entender esto. Entonces es lo que le aporta algo y actúan en consecuencias. Si le aporta algo muy bueno, simplemente potenciarlo. Si hay algo que no lo tiene claro, crear una relación para encontrar una vía. Y si no funciona absolutamente, tener la capacidad de tomar otro camino. Eso es así. De manera general. En un momento en que la pedagogía es algo muy complejo. Cada persona es muy diferente. Cada profesor es muy diferente. Cada alumno es muy diferente. Entonces es algo realmente complejo. Pero yo creo que esto es importante. Entonces les recomendaría eso. Lo respeto ahora mismo a través de la crítica de la administración. Porque ellos, los alumnos, están poniendo de su parte mucho. Están poniendo muchas horas de trabajo. Están poniendo a los padres dinero. Hacen algo que no es poco en la música. Entonces aquí no se puede dejar así. Como si fuera un talón. No se queda así en blanco. Y a ver qué pasa. Es que tenerlo. Ver un poquito. Y analizar y tener un poco de crítica de todas las cosas. Y actuar en concentración. Ser un poco. Aunque seas un alumno, tienes que ser dueño tú de tu vida. Claro, el profesor no es dueño de tu vida. Tú eres dueño de tu vida. Eso no puedes perderlo nunca. Te pierdes a ti como persona. Respecto a tu persona, se pierde. Fantástico. Pues muchas gracias. Desearía invitar a cualquiera del público que tenga alguna inquietud o pregunta también para formularse al maestro. Antes de dar fin a esta parte. Eso sí, está todo claro. Entonces ya nos podemos ir. De modo que entonces concluimos este reportaje con el maestro. Muchas gracias por acompañarnos. Y pasaremos posteriormente a las clases magistrales. Hacemos minutos. Sí, tomaremos una breve y amplia pausa para descansar. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.